Y para dónde vas que te estás arreglando tanto Pues mira que ayer conocí a un chico, me invito a salir Hola mi amor, ¿ya está lista? ¿Dónde te recojo? En Amada, belleza y maquillaje Ok, ya voy para allá ¿Es él? Sí, es él ¿Y van para piscina? No, no creo Amor, ¿para dónde vamos? Para piscina, rico con este calor, ¿no? Ay, pero no traje vestido de baño Ah, no le importa, yo te compré uno Ay, amor, estoy en mis días Bebé, eso no hay problema, yo te compré tampones Ay, amor, ¿cómo que no te querés meter a la piscina? No, espérate No, no, no Ay, amor, yo quería que no te haría tirarme Ay, amor, ¿qué pasa? ¿Por qué te vas? ¿Será que sin maquillaje me veo muy fea? Uy, menos mal, sí que el consejo es mi padre Primera cita para la piscina La mujer es un puro maquillaje Ay, Dios mío